Esta es la pizzería de Brookhaven. Dicen que hay unos animatrónicos muy peligrosos. Así que hoy vamos a trabajar en este lugar. Es mi primer día como guardia de esta pizzería. Tengo que dar lo mejor de mí. Oye, ¿me das una pizza? Eh, lo siento, ya cerramos. Además, yo solo soy el guardia. Que sea de pepperoni. ¡Sálgase de aquí o lo saco a patadas! Mejor de cuatro quesos. Ok, le haré su pizza para que deje de molestar. ¿Sabes qué? Ya no quiero pizza. ¿Qué? ¿Entonces qué quiere? Lo quiero a usted. Papacito. Ok, no entiendo lo que acaba de pasar. Pero bueno... Tengo que seguir cuidando la pizzería. ¿Bueno? Aún no te has muerto. Perdón, veo que sigues con vida. Sí, sí, acá ando chambeando. Mi primera chamba. No ha pasado nada malo. Pues me apareció un fantasma, pero todo normal. ¿Cómo que un fantasma? Esas cosas no existen. Sí existen, sí hasta me quiso atrapar. Tranquilo, lo único por lo que tienes que tener miedo son por los animatrónicos. ¿Qué? ¿Cómo que por los animatrónicos? Ya dije demasiado. No, 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 espera. ¡Me colgó, güey! Eh, ¿oh, oh, oh, hola? ¡Ay, qué raros animatrónicos! Yo estaré por aquí. Sí, sí, por aquí, cuidando. ¡Nos vemos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te vi, güey! ¡Te vi, te vi, te vi, te vi! Ya ve, perdónalo. No hemos ido al baño desde hace rato. Sí. Una disculpa es que me anda ganando las ganas de hacer pipí. ¿Qué? ¿Cómo pueden hablar? Ay, tranquilo, nene, ¿que nunca habías visto a un robot con vida propia? ¡No! ¡Se supone que ustedes no tienen vida! También se supone que estos tontos iban a acompañarme hoy a comer tacos. ¡Ay! ¿Tú, tú qué onda? Ya, Freddy, hay que comernos a este tonto. Omino lo mismo. Uy, yo pijo su cabeza para hacerme unos tacos. Yo digo que nos tranquilicemos y mejor. ¡Sí, gala, ese tonto! ¡Noooo! Necesito de tu ayuda. Estoy escondido en la ticfería. Los animatrónicos vienen por mí. Y solo tú puedes salvarme. Deja tu like en este video para que chica no me encuentre. Por favor, tiene cinco segundos. Muchas gracias por salvarme de chica. Te lo agradezco. Comento un emoji de un robot. Para que vayan ver que me ayudaste. ¡Ahí viene Foxy! ¡Guayala, este me salió a vos! ¡Ay! ¡Tengo que esconderme de estos animatrónicos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Estos güeyes me iban a hacer daño! ¡Aquí no me van a encontrar! ¿Alguien sabe a dónde se fue ese tonto? No creo que haya ido muy lejos. Opino que hay que separarnos, señores. ¡Ay, no vayan ustedes! Prefíos para ir por ese pobre chica. No seas interesada. ¡Ay, o sea! Porque perdemos nuestro tiempo tratando de comernos a ese guardia narco. ¡Ay, ya tú! Yo tengo mucha hambre. Hoy solo he comido un niño que sabe a ojo. ¿Qué es ojo? ¡Todo esto debe ser una mala broma! ¡Los animatrónicos no son reales! ¡Yo, yo, yo me voy a mi casa! ¿A dónde vas, mi máster? ¡Voy a mi casa! No te podemos dejar ir. ¿Por qué no? Porque es nuestro único amigo, no hemos tenido a otro más que a ti. ¡Pues cómo van a tener amigos si se los quieren comer! Es el hombre, güey, ¿qué te puedo decir? ¿Acaso eso no les gusta? ¡Claro que no! Miren, yo les puedo ayudar a ser personas normales. ¿En serio harías eso por nosotros? ¡Sí, claro! Solo prométanme que no me van a comer. ¡Sí, yo siempre he querido ser una modelo! ¡Pues vamos a darle! ¡Bien! Primero necesito saber qué es lo que le gustaría hacer a cada uno. Por ejemplo, ya vi que chica quiere ser una modelo. ¡Sí, muy guapa! ¿A ustedes qué les gustaría hacer? A mí me gustaría tomar un gajo. ¿Qué? ¡Foxy, no puedes hacer eso! ¿Por qué no? Porque eso es malo, escoge otra cosa. Bueno, entonces me gustaría aprender a conducir. ¡Eso sí es bueno! Aprender a conducir para escapar cuando haces un gajo. ¡Ay! ¿Tú, Bonnie, qué quieres hacer? Realmente a mí me gustaría obtener una chamba. ¿Y de qué te gustaría chambear? No lo sé, ¿qué chambas hay? Pues puede ser policía, maestro, doctor, youtuber, lo que tú quieras. Interesante, quiero ser presidente. Eh, pues podrías, pero no sé si la gente votaría por ti, pero bueno. Confía en el proceso. No quiero ser cantante. ¡Esa es buena, Freddy! Entonces, chica modelo, Bonnie presidente, Foxy quiere conducir y Freddy quiere ser cantante. ¡Yo los ayudo! Oye, qué feos son tus amigos. ¡Niño, vete de aquí! ¡Hasta aparecer! ¡Niño, vete ahora! Tú también tienes cara de escudido. ¡Chicos, a él! Muy bien, Foxy. Ella es Malena. Ella te ayudará con tu prueba de manejo. Hola, espero que te encuentres muy bien. ¡Foxy, ¿qué hiciste? Perdón. ¡No, güey! ¡Le disparaste a la maestra! Estoy listo para manejar. Pero, güey, tú no sabes manejar. Pero tú sí. No, pero yo no voy a enseñarte. ¿Qué te hace pensar que yo... Eh, sí, sí, sí. ¡Súbete al carro, güey! ¡Súbete al carro! ¡Vamos, vamos! Ok, Foxy. Lo primero que tienes que hacer es encender el carro. Ok. ¡Con mucho cuidado! Creo que no funcionó. No sé cómo lo hiciste para explotar el carro, pero intentémoslo de nuevo. Ok. ¡Enciende el carro! ¡Muy bien! ¡Bien! Ahora aprieta despacio el pedal para avanzar un poquito. Ok. Foxy, pasaste la prueba. Yo creo que ya sabes manejar. Oh my God, qué emoción. Por fin voy a hacer una modelo muy barba de París. Espero que estés lista, chica. He nacido lista para este momento. Mira, acá hay ropa para modelarla. Yo me voy a sentar a la pasarela. Nos vemos, chica. ¡Que te vaya bien! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Señoras y señores, disfruten de la pasarela otoño 2023, con nuestras bellas chicas. Tus ojos son dos uvas, tu boca una manzana. ¡Qué buena ensalada de frutas haríamos con mi banana! ¡Chinaco, qué onda ese güey! ¡Ay, padrecito! Estaré soñando porque estoy viendo un angelito. ¡Vamos! ¡Chica! ¡No manches! ¡Qué asco! Bajen del escenario a esa cosa. ¡Chica, no llores! ¡Tranquila! ¡Me las va a pagar! ¡No güey, no! ¡No vayas a hacer una tontería! ¡Toma! ¡Ay, qué bonito! ¡Le di un pastel! ¡¿Qué? ¡¿Qué hiciste, chica?! ¡Auch! ¡Ja, ja, le hace carbón! Bien, quiero ver dónde está Bonnie. Dijo que quería buscar una chamba, pero no tengo idea dónde puede estar. ¿Estará por aquí? ¡No, no, no! ¿Está dónde? ¿Dónde está? ¡Cuidado! ¿Qué es eso? Movimiento naranja, el futuro está en tu mano. ¿Qué está pasando aquí? Es nuestro nuevo presidente. ¿Pero cómo pasó eso? Se corrió a los demás candidatos y ganó las elecciones. ¡Ay, no! ¡Tengo que ir a regañar a Bonnie! ¡Debe estar por aquí! ¡Bonnie, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No puedes entrar a ver al presidente sin ninguna invitación. ¡Presidente! ¡Si es un animatrónico! Lo siento, solo hago mi trabajo. ¡Ya, ábreme calvo! Si quieres hablar con él, espera a su conferencia de esta tarde. Mmm, está bien. Señor presidente, ¿voy a hablar a de los otros candidatos desaparecidos? No. Pero señor, ¿es extraño que usted sea presidente y no tenga ningún rival? No. Díganos la verdad. No. ¿No nos puede ocultar la verdad? Sí. Ya díganos. La verdad es que... La verdad es que me parece a tu mamá. Hasta la próxima. ¡Mami! Hola amigos, hoy les voy a cantar una canción. Espero les guste. Um, guys? ¿Es this Freddy Fazbear? ¡Hor! 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 La canción más hermosa que he escuchado en mi vida. Gracias. Yo tengo otra canción mejor. Yo no sé refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el popote. Creo que esta ahora es la mejor canción que he escuchado en toda mi vida. Tranquilo, güey. Ya no me quieren. Es de animoá, güey. ¿Qué esperabas? Tampoco puedes competir contra ella. ¡Pata! Bueno, servimos para esto. Sí, todo esto resultó un fracaso. Nunca seremos personas normales. Brian, ¿qué otras cosas hacen los chicos normales? Pues jugamos videojuegos, vamos a la playa, al cine, que por cierto, ¿ya vieron su nueva película? ¿Cómo que no es de la película? ¡Sí! ¡Hicieron una película de ustedes! ¿En serio? ¿Y salgo yo? ¡Sí, sí, sí! ¡Salen todos ustedes! Hay que ir a verla. ¡Qué guapo me veo en la película! ¡Obvio no te ves mejor que yo! Oigan, se me acabaron mis palomitas. Voy a ir por otras. Te acompaño, mi estimado. Valor. Oye, ¿qué te está pareciendo nuestra película? Pues muy bien, ¿eh? Qué bueno que te guste. ¡Ay, ya me quiero alejar de estos animatrónicos! Sigamos viendo la película. ¡Ya me voy a escambar de estos güeyes! ¡Adiós, animatrónicos babosos! ¡Cagaste! ¡Ah, me convirtieron en un animatrónico! Quiero agradecer a todo el Team McQueen por ser parte de esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias, Team McQueen. Recuerda que si tú también quieres ser parte del Team McQueen, puedes unirte en el link que está abajo en la descripción o en el botón de unirse ahora para disfrutar de este y otros beneficios. ¡Únete! ¡No te arrepentirás! Si les ha gustado este video, no olviden dejar su like, suscribirse, activar las notificaciones para no perderse nada de este canal. Vayan a ver el video que les está apareciendo ahora mismo en la pantalla y nos vemos en otro video más. ¡Adiós! ¡Yo me quedo como animatrónico!